¿Conoces la Casa de los Mascarones? Ubicada en la hoy llamada Calle Rivera de San Cosme número 71. En un principio todo era tierra sedimentaria, fácilmente anegable, donde corría la antigua calzada México-Tacuba. El documento más antiguo sobre la posesión del solar, donde se edificaría la Casa de los Mascarones, data de 1562. Fue dejada inconclusa la obra de la casa entre 1766 y 1771, pensada originalmente como una finca de campo para José Diego Hurtado de Mendoza, Peredo y Vivero, conde del Valle de Orizaba. En 1850 este edificio albergaría el Colegio de San Luis y en 1871 el de Nuestra Señora de Guadalupe. La casa propiedad de Ignacio Martínez Barral fue vendida al señor Rafael Linares y este a su vez la vende al cura José Antonio Plancarte, quien en 1893 la vendería a Luis G. Lavier. En 1906 la aporta al Instituto Científico de México. En 1914, Venustiano Carranza nacionaliza la totalidad de la casa y fue utilizada como Escuela Nacional de Maestras. Hasta 1925 fue ocupada por una escuela primaria. En 1929 se crea la Escuela de Música y de la cual es sede. El edificio fue incorporado al patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre 1941 y 1944 se emprendieron obras que le dieron al edificio parte de su aspecto actual. El 21 de octubre de 1959, la Casa de los Mascarones fue declarada un patrimonio histórico. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.